¿Qué pasa si el reclamo tiene que ver con los números mentirosos que sacó el INDEC en relación a la problemática de situación de gases? Es ridículo sostener que hay menos de 3.000 personas en 23 provincias y un distrito federal. La verdad que es payasesca esa cifra y por supuesto no la vamos a permitir ni la vamos a admitir. Primero porque eso marca una tendencia donde estamos peleando la implementación de la ley nacional. El número cuantitativo y cualitativo es muy importante. Y el gobierno nacional va a decir, bueno, hay menos de 3.000 personas, esto no es un problema, no le vamos a poner guita, no le vamos a dedicar ganas. Así que estamos acá para dar esa pelea, que rectifique el número, que claramente es equivocado y que convoque a las organizaciones a hacer un nuevo censo de personas en situación de gases, pero real. Y nos encontramos acá reclamando, un poco bastante indignados con este número mentiroso que no tiene nada que ver con la realidad que acompañamos diariamente. Mirá, nosotros en el 2019 censamos solo en ciudad 7.500 personas, así que con un nivel de indigencia del 8% creemos que se duplicaron, se triplicaron las personas. O sea, solo en el comedor de constitución donde se dan comida diariamente, llegan 1.500 personas por día. Nosotros nos juntamos con la baña un mes antes de hacer el censo. Le dijimos que la metodología era equivocada, que iba a ser una fotito, pero que no iba a reflejar la realidad. O sea, leímos pautas de cuál es la metodología. Nos ofrecimos a participar dentro del censo gratuitamente, voluntariamente, para que salga bien. O sea, tenían todos los recursos humanos y demás y eligieron hacerlo mal. Entonces, acá hay una intencionalidad que no tenemos clara cuál es. Y la participación de las organizaciones sociales que vienen trabajando hace muchos años la problemática y que fuimos partícipes de la elaboración y de la ley nacional y de impulsarla. Y una ley que se sancionó hace un año y todavía no es implementada. La ley tiene que ver con acompañar a las personas de una manera integral. Acompañándolos en la educación, en la salud, alojándolos en lugares donde se acompañe toda esa trayectoria de vida. No como esto que se llaman paradores, en donde solo es asistencial, donde se preocupa porque duerma la persona una noche y después vuelve otra vez a la calle. Nosotros lo que hablamos de centros de integración social, donde se acompañe la trayectoria de vida para que las personas salgan de la calle y para eso se necesita acompañar desde muchos aspectos la vida de las personas. También dentro de sus puntos más importantes marca un relevamiento anual con la participación de las organizaciones, que eso debería hacerlo el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, pero la ley lo que marca básicamente es recuperación de derechos básicos, que tiene que ver con la salud, la educación, el tratamiento de consumos problemáticos y algunas cuestiones más como derechos muy básicos, el derecho a la vida básicamente, a la identidad. Y también en lo cualitativo, esta cuestión de trabajar lo que es géneros, todos los subgrupos que componen la población están comprendidos dentro de la ley nacional y hay que armarlo de esa forma. Por eso es importante la implementación de la ley, pero también es muy importante el número, no solo cuantitativo, no es una cuestión de cuántos hay, sino un poco más amplio, de qué hay dentro de esa población y trabajar específicamente sobre eso. Gracias.